Los antiguos habitantes de San Antonio de Pereira No dejan de ver su comunidad como un corregimiento Relatos de Vereda visita en esta ocasión este lugar Que en la actualidad es reconocido por el turismo Dialogamos con algunos de sus habitantes Sobre la verdadera historia de San Antonio de Pereira Yo soy de Río Negro nacido En el paraje de Galicia Que pertenece a Río Negro Yo vine a este corregimiento Porque como pertenezco a Río Negro Me vine a vivir a San Antonio Por ser una parte De la parte buena De lo que llaman seguridad Pero no tanto por seguridad Porque yo No tengo de que avergonzarme Ni tengo por que escondermele a nadie Porque yo no veo nada Me gusta San Antonio Porque es tranquilo Pero últimamente Últimamente Lo estamos dejando Se nos está yendo de las manos Por otras costumbres Que se han cogido aquí Entre otras cosas Aquí Este es Una parte Cormopolita Que aquí puede estar El que quiera Pero entonces No ha habido Como una organización Como se debiera de hacer Debido a la política Tan mal manejada Que ha habido En lo que nos corresponde Aquí En Río Negro Pues yo le cuento De San Antonio Que este es un Este es un sitio Muy privilegiado Y ya dicen Que es Que es turístico Pues San Antonio No tienen presos Aquí Donde están Utilizando la mano De obra Lo más Lo más común Son las floristerías Que por una cosa O por la otra No sé qué política Han acabado mucho Con las floristerías Aquí en San Antonio Y estas personas Se han tenido que desplazar A otras partes A otras floristerías O dedicarse No al Mucho comercio Porque aquí No hay mucho comercio Aquí lo que hay Es mucha calidad Humana Lástima De algunas personas Equivocadas Se han venido Para acá Y han hecho Sus cosas Que no se deberían De hacer Todo esto Ha sido Muy mal Utilizado Porque Estas personas No tienen Ni la culpa Porque no Conocen Que es Sabiduría Para manejar Los problemas La parroquia De San Antonio Era una parroquia Era una parroquia Era una Una Un punto Donde oraban Las personas Piadosas De esos tiempos A su manera Tuvo muchos arreglos Porque ya Se creó Un círculo Muy hermoso Referente A la fe Tenemos Han habido Párrocos Con muchos Carismas Lo que yo veo Es que Cuando vienen Unos párrocos Con muchos Carismas De muchos Valores Morales De todo Entonces Los cambian Para llevarlo A otras partes Para que sigan Evangelizando Pero tenemos Tenemos Un pater Que vale Mucho la pena Acá en San Antonio Y cuenta mucho Y pesa mucho Por sus modales Su entrega A la comunidad A todos los fieles Y otros párrocos Y otros Señores Pater Cura Que han sido Muy queridos Y estamos Con ellos Y nos sentimos Muy orgullosos De la feligresía Que acude mucho Porque son personas De muy buenas Costumbres Y sembradores De fe Y de paz Y de amor Y de concordia Entre la comunidad Lo más importante Para mí Es la fe La creencia En las cosas Sagradas Aunque muchas personas Han querido Desvirtuar esto Sobre la fe Pero aquí Pero aquí Lo que más Admiro yo Es que aquí No han No ha pegado Mucho Las otras Religiones Porque todos Estamos muy Cimentados En la fe Y en los principios Aquí se han hecho Muchas obras Muchas Y muy bonitas Y se hubieran Hecho mucho más Que no hubiera Habido tanto Despilfarro Del erario Pública Porque acá En Río Negro Es uno de los De los pueblos Ricos Del oriente Que si Han habido Han habido Alcaldes Burgomaestres Que se han Que se han Dedicado a hacer Cosas Inútiles Como por ejemplo Lo Lo que me da Mucha tristeza Es siendo yo Antioqueño Y de Río Negro No le hubieran Puesto la mano Hace 20 O 30 O 40 años Cuando Las personas Querían Trabajar Pero como siempre En las Administraciones Han habido Problemas A nivel De lo que Digámoslo así Dañinos Envidiosos No han dejado Progresar El pueblo Siendo un pueblo Tan rico De tan buenas Costumbres Y de gente Tan buenas Que quieren El progreso Pero Lo más grave De todo Es que Toda persona Que tenga Una idea Un manejo Para Reestructurar Las cosas No se han Dejado Por otras Masas Opositores San Antonio San Antonio En estos momentos Debieran De establecerse Una política Y queremos Que San Antonio Sea un Corregimiento Porque es un Patrimonio De Colombia Y es muy Histórico Referente a la Historia Es Porque San Antonio Ha sido El santo Y el patrón De San Antonio Tenemos una iglesia Una capilla Yo creo Para mi concepto En el recogimiento Que hay Y en el amor Hacia la capilla Es muy linda Vuelvo y le digo Le repito Todos los Todos los pastores De la iglesia Que han habido Yo he Admirado Mucho Siempre Al padre Vítor Que le dio Un empuje A la capilla La embelleció Lástima A veces Nos llevado Al padre Vítor Pero tenemos Al padre Al padre Néstor Que es una Persona Muy honesta Muy querido Muy carismático Muy trabajador Que eso es Lo que necesitamos Aquí Lo apreciamos Demasiado Porque es Una persona Es un hijo De Dios De unos valores Incalculables En el manejo De Los Feligreses Los que llegan Y los que estamos Aquí Todavía En este sitio El nombre De San Antonio De Pereira Nace Porque San Antonio En el tiempo De la De la Colonia Se dice Que habitaron Indígenas San Antonio Fue Encontrado En la Quebrada Que le dicen Río La Pereira Que va Creciendo Por allí Por bosques De la Pereira De otros Afluentes Que le dan Que le entran Entonces Como San Antonio Fue Encontrado La La Imagencita En la Quebrada La Pereira Por eso Le dieron El nombre De San Antonio De Pereira Ese Santo Es Muy Milagroso No Él Sino Que mi Padre Dios Le dio Esa potestad Y ese Poder Y le Escucha Mucho A San Antonio Que es el Que ha Intercedido Por cosas Tan Hermosas Milagros Y todo Que muchos No saben Siquiera Que es un Milagro Porque les Falta Todavía Mucha Fe Pero San Antonio Es el Abogado De los Casos Difíciles Y Desesperados Acuden Muchas Personas De Medellín Y de Municipios De Medellín En busca De algún Favor Y aquí Lo han Tenido Porque yo He tenido Oportunidad De hablar Con muchos Que vienen Y me cuentan Las historias Y los Favores Los que Llamamos Milagros Y esos Milagros Se hacen Según La fe Tenga La persona Se da El Milagro Tuve La oportunidad De hablar Con unas Personas Que vinieron De otro País En este Momento Y me Dijeron Venimos A dar Gracias A San Antonio Por un Favor Recibido Y les Dije Yo También Estoy Acá En esta Capilla Orando Porque a mi También Tengo Mucho Que Hablar Y tengo Pero Son cosas Que uno Se las Tiene Que guardar Porque Hay Personas Que Creen Que La fe Que la fe No la Tiene Sino Una Sola Persona Cada Cual Tiene Que hablar Sus Cosas No Al amaño Sino De los Favores Que se Han Recibido Entonces Cuando la Persona No tiene Fe Nunca Recibe Favores Y si Lo recibe Son Muy Demorables Porque El Señor Toca A las Personas Con La fe El Hombre Que Que Quede Claro El Hombre Nos Creó Mi Padre Nos Trajo A la Tierra Para Ser Santos Profetas Y Reyes Muy Complacido Me Siento Porque Sien Porque Siendo San Antonio Prácticamente Olvidado De Las Administraciones Tienen Aquí Hay Cosas Más Bonitas Más Bien Estructuradas Y Aunque Han Habido Por ahí Cosas Que yo Veo Malucas De Construcciones Que se han Hecho Creo Que hasta Sin Intervenir Planeación Pero Con todo Y con eso Se puede Solucionar Río Negro Yo soy De Río Negro Lo quiero Mucho Lo amo Mucho Con las Personas Y Todas Pero En Río Negro Ha habido Un Despilfarro De Los Dineros Y Si no Río Negro Era una De las Ciudades Más Bonitas De Antioquia Lástima La Política Hablemos De Corrupción La Política No ha Dejado Progresar Los Pueblos Donde Las Personas Quieren Trabajar Y Vivir Honestamente Música Esto es Muy Visitado Pongámosle 12 O 13 Años De Ahí Para Acá Visita Mucha Gente Aquí Hay Mucho Donde Entrar A Descansar A Tomarse Un Tinto A Mecatear Un Tamal Una Comida Una Carne Lo Que Sea Y Hay Mucho Donde Entrar Todo Es Muy Haciao Personas Muy Idóneas Para Atender A Todos Los Que Llegan De Otros Países De Otros Países De Medellín De Todos Los Municipios Pero Hace Falta Hace Falta Todavía Muchas Cosas Referente Al Tránsito Acá En Río Negro Ya Estamos Saturados De Tanto Carro Y No Hay Calles Necesitamos Parqueaderos Pero No Parqueaderos En El Parque Sino Fuera Del Parque Y Queremos Que Los Andenes Sean Limpios Para Poder Caminar La Parroquia San Antonio De Pereira Cuya Devoción Esa Este Santo Nace Desde Hace 400 Años Cuya Devoción Fue Traída Del Occidente Antioquia De Buritica En Buritica La Parroquia Tiene 400 Años En Aquella Época Hacían El Intercambio De Los Indígenas Muy Común Para La Época Al Llegar Al llegar aquí Los indígenas Provenientes De Buritica Conocían Muy bien La historia Y la Devoción De Este Santo Ellos Fueron Construyendo Nuestro Templo Parroquial En Dos Etapas Ustedes Lo pueden Evidenciar En 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 Parte Arquitectónica De Las Columnas El Santo Es San Antonio De Padua Ya Cuenta La Tradición Oral Que La Imagen Fue Encontrada En La Quebrada La Pereira Por Una De Las Indígenas Cuya Construcción Del Templo Al Principio Fue Para Adoctrinar Es decir Para la Catequesis De Los Indígenas Recordemos Que Solamente Se Celebraba La Eucaristía En Los Templos Parroquiales Y Había Una Misa Al Día Ya Después Del Concilio Vaticano Segundo Es Donde Se Brinda Ante Todo La Parte De Las Eucaristías En La Lengua Nativa De Cada Pueblo En La Tradición Oral También Ustedes Pueden Ver Que Esta Imagen Tiene Un Lirio Porque Cuenta La Historia Que San Antonio Visitaba La Imagen De Nuestra Señora Del Rosario De Arma A Río Negro Y Le Presentaba A Ella El Lirio Y Por eso También Tiene Una Camándula En Su Manto Porque Él Iba Allí A Visitar A La Santa Madre De Dios Nos Cuenta La Tradición Esta Devoción En Nuestros Padres En Nuestros Hogares Es Muy Arraigada Es Uno De Los Santos Más Conocidos En La Iglesia San Antonio De Padua Presbítero Y Doctor De La Iglesia Franciscano Vienen Personas En Peregrinación El Jueves Santo Vienen También El Día De La Fiesta Patronal Y También En Agosto Este Santo La Devoción Consiste En Los Trece Martes Que Se Dedican A Él ¿Por qué Los Martes? Porque Eran Los Martes Que El Santo Dedicaba Al Ayuno Y A La Parte De La Mortificación Por Eso Se Hacen Los Martes A San Antonio De Padua Más Conocido Como San Antonio De Pereira Porque La Imagen Fue Encontrada En La Quebrada Es Un Santo Cuya Intercesión Es Tan Eficaz Que Le Presentan Los Niños Los Enfermos Las Necesidades Materiales Y Espirituales Con Lo Que Se Conoce Con Las Mandas Por Eso Las Personas Vienen En Peregrinación Cuya Devoción A Él Es Tan Grande Y Cuyos Méritos E Intercesión Se Ven Beneficiados Los Creyentes Porque Nuestras Oraciones Suben De manera Eficaz Al Señor Peregrinar El Jueves Santo Viene Sobre Todo La Parte Del Sur Oriente Antioquia Es decir La Unión Abejorral Sonsón La Ceja El Carmen Esas Personas Caminan Todo El Miércoles Santo Hasta Llegar Aquí Tipo Cuatro Y Media Cinco De La Mañana A Esa Hora La Parroquia Los Recibe A Ellos Para Acogerlos Con Confesión Y Así Ellos Pagan Una Promesa Y Hay Algo Muy Simpático Y Es La Parte De Que Son En Su Gran Mayor Jóvenes No Vienen Gente Adulta Ese Jueves Santo Son Puros Jóvenes En Su Gran Mayor Como Lo Decía Al Principio De Esa Devoción Del Santo Que Nace En Nuestros Hogares Y Que El Jueves Santo Ellos Vienen En Peregrinación Pagando Al Santo Una Promesa Por Alguna Necesidad Material O Espiritual Este Templo Es Muy Concurrido Los Fines De Semana Por Los Turistas Por La Belleza De Su Arquitectura Colonial Por Su Retablo Y Por La Devoción También Del Santo Ustedes Pueden Ver Como San Antonio Ha Tenido Una Transformación Unos Años Atrás Era Corregimiento Hoy Es Un Barrio De Río Negro Recordemos Pues Queridos Televidentes Que La Devoción San San Antonio De Padua Nos Lleva A Imitar A Jesús En Sus Virtudes Heroicas Por Eso La Invitación Especial Por Medio De Este Medio De Comunicación Es Para Todos Ustedes Para Que Corregimiento San San Antonio San Está en la historia de los pobladores que recuerdan los inicios de aquel pequeño caserío e iniciase como un barrio de Río Negro Esta propiedad era de mi bisabuelo, el papá de mi abuela, cuando se casó mi abuela hace ya muchos años, no sé cuántos, de regalo de matrimonio le regaló esta casa con toda la manzana, y aquí levantó a todos sus siete hijos, ya, y ya mi papá, Recibió esta propiedad como herencia y ahora estoy yo viviendo en ella hace ya 20 años, ya que esta propiedad puede tener muchos años, mi papá si estuviera vivo en estos momentos estuviera 95, 96 años, aquí hubo una novela en la realidad lejos del nido, aquí pasó, aconteció todo lo que pasó con esa niña, y aquí aconteció todo, Los lejos del nido, no se grabó, aquí pasó lo que realmente pasó, la historia, sí, no, no tengo, no sé absolutamente nada de historia, simplemente sé que aquí sucedieron las cosas, pero no, no la historia real, no sé cómo. A ver, este restaurante existe desde el 90, Después de que murió mi mamá, mi papá, en la ausencia de ella, le dio por hacer unos locales comerciales acá, tres locales, acá en todo el frente, y se arrendaron, y eso mi papá vivió mucho tiempo, fuera de la jubilación y todo, Y ya, desde ese momento, desde el 90, empezó a funcionar el restaurante acá, el balcón. San Antonio es un pueblo demasiado turístico, en estos momentos ha cogido mucho auge el turismo, cada fin de semana se ve mucho más la gente, yo tengo un parqueadero acá al lado de la casa, Y hemos notado considerablemente de que viene mucho más gente cada vez, esto hace 30 años era muy solo, era únicamente la iglesia, el parque y unas calitas alrededor, esto ha cogido mucho auge, mucho comercio, mucho comercio, y ha venido mucha gente desde el exterior a vivir acá. También he notado mucho que en las maniaciones nuevas, han venido mucha gente de edad, ya jubiladas, a pasar los últimos años acá en San Antonio, por lo cerquita que es de Medellín, por el clima que es un clima más bien frío, y por la tranquilidad del pueblo, esto acá realmente es muy tranquilo, y más que todo en semanas, es demasiado tranquilo. Llevo 56 años viviendo acá en este corregimiento. Era corregimiento, pero ya no es corregimiento, ya es un barrio de Río Negro, ya que cierto alcalde, usted sabe que se mueven intereses u otras cosas, le quitó el aval de corregimiento para hacerlo barrio de Río Negro. Bueno, San Antonio hace por ahí 40 años, era un corregimiento, cuando era corregimiento, una zona muy agradable, tranquila, aquí solamente hay un caserío por ahí de 20 o 30 casas. En este momento ustedes pueden ver que estoy haciendo negocios, casas aquí en el parque, sino como 4 habitables de restaurantes, negocios, hasta discotecas ahí por allá, en la parte de atrás, hay farmacias. Está la iglesia que la han remodelado mucho, porque ya no es la misma iglesia tampoco. San Antonio, le dicen San Antonio de Pereira, pero realmente el patrono se llama San Antonio de Padua. Sí, San Antonio de Padua, cuentan las historias, porque esa sí no me tocó mi saberla, porque ya existía, ¿cierto? Ya estaba la capillita, que unos indígenas, porque esto fue aquí habitado por indígenas, creo que eran los indios Kirama, y estaban es que lavando en la Quebrada, que se llama Quebrada la Pereira o Río la Pereira. Por eso le dicen aquí San Antonio de Pereira, ¿sí? Sí, pero el santo, creo que estaban lavando unas indígenas ahí, lavando la ropita, cuando encontraron ahí, que es que un señor ahí lo rescataron, y entonces se pusieron a conversar con él, y les dio el nombre, que él se llamaba San Antonio de Pereira, que bueno que le hicieran una capillita acá, toda la cuestión. Entonces los indígenas, en base a todo lo que se dieron cuenta del santo, le hicieron una capillita aquí, por eso se llama San Antonio de Pereira, le dicen San Antonio de Pereira, pero el nombre es San Antonio de Padua. No, pues, si habrían muchos, habrían por ahí 200 habitantes, en ese tiempo, en este momento, hay por ahí 13 mil habitantes en este pueblo, entonces ahí puede ver todo lo que ha progresado, ya esto ya no es, prácticamente puede ser un municipio en este momento. Yo como también tengo que ver mucho con la parroquia, yo también trabajo con la parroquia y la cuestión de catequista, soy proclamador, pero usted sabe que cuando llega un párroco, o sea, un sacerdote nuevo a dirigir la iglesia, siempre trae sus ideas nuevas, o sea, él dice, esto no me gusta y lo voy a hacer a soya, soya, así, entonces los ócalos eran todos cafés. Así de ejemplo, como es el de mi casa Así era todo alrededor del parque Cafés y verde claro como el que hay atrás Donde está el colegio Pero el sacerdote le dio que no Que cambiemos eso, que eso se ve muy feo El actual que en este momento se llama Néstor Raúl Bueno, no me acuerdo el apellido Entonces le dio por cambiar los zócalos Entonces por eso mire que ya lo unificaron Imitando al pueblo Al municipio de Guatapé ¿Cierto? Bueno, la capillita Inclusive le hicieron unos retoquecitos Inclusive la iban a dañar Iban a cambiar, a pintar la fachada Y todo eso, cuando empezaron A despintarla Se dieron cuenta que había unas figuritas Unas pinturas muy bonitas Entonces eso lo pararon y lo dejaron como patrimonio histórico En este momento Quien a hacerle retoque o alguna cosa Tiene que pedirle permiso a la gobernación Porque este pueblito es declarado patrimonio histórico Eso cuentan las historias Y venden muchos santicos Dicen que San Antonio Las muchachas vienen aquí a pedirle novio ¿Cierto? ¿De los urtes? Pero eso no lo sé Eso son cuentas Eso sabe que todo son historias Pero realmente a mí no me consta nada Solamente yo le pido es que me ayude Que interceda por mí Que me dé salud Pero eso tiene Eso es la cuestión Eso es lo que cuentan las La gente Las mujeres más que todo Que vienen de otras partes Que San Antonio Dame novio ¿No? ¿A quién es? Hoy es martes Tú sabes que todo santo tiene un día Hoy es el martes de San Antonio Entonces aquí se hacen tres eucaristías diarias Pero hoy hacen cuatro Por el día de San Antonio Ahorita las cuatro Es la eucaristía Para San Antonio Por el santo Y viene mucha gente que son devotas Y ahí en la novena San Antonio Bueno, a usted me había preguntado algo ahora Que esto es muy aquí muy visitado Esto aquí Esto quizás se lo debemos a muchas cosas Que pasan en la vida cotidiana ¿Cierto? Esto aquí no lo visitaba nadie Esto era un pueblito muerto Pero ustedes tal vez se dieron cuenta Que cuando hubo esas cuestiones De las guerrillas por allá Que no dejaban pasar a nadie Para El Peñol O Atapé ¿Cierto? Entonces la gente ya no iba por ahí Sino que se vinieron mejor para acá Para San Antonio Y ya se quedaron en San Antonio Ya muchos habitantes de Medellín Se vienen a una parte tranquila Que era acá en San Antonio Y si ustedes vienen por acá un sábado Más que todo un domingo Un día festivo Este parquecito es lleno de gente De visitantes, turistas Ahora se aproxima la fiesta de La Panada Que siempre la hacen en el Puente de Agosto 12, 13, 14 y 15 Y viene mucha gente Y hacen eventos Patrocinado por la acción comunal De acá de San Antonio Y el municipio de Rionegro Pues de acá han salido Más bien poquitas personas importantes Pero ya han fallecido todos Ejemplo, uno se llamó Heriberto González Con él construimos Aquí tenemos acueducto propio El acueducto de San Antonio ¿Sí? Han bregado mucho A quitárnoslo del municipio de Rionegro Para unificarlo todo Que sea todo de Rionegro Como le digo Como esto ya es una zona urbana de Rionegro Ya es un barrio de Rionegro Entonces han querido unificar todo Pero eso no lo han podido quitar Y no lo vamos a dejar quitar Porque eso no lo conseguimos nosotros Y nosotros lo construimos ¿Sí? Entonces este señor Heriberto González Fue un líder Muy activo aquí en este municipio En este corregimiento de San Antonio Con él construimos el acueducto Se hicieron casas de autoconstrucción Para de interés social Para gente necesitada Que no tenía forma de acceder a una casa ¿Cierto? Se hicieron dos barrios Que se llaman barrios Los Alpes Y barrios Los Libertadores Pero este señor De por ahí dos años Ya falleció realmente Fue un líder bastante bueno Que tuvo este pueblo Por aquí también se habla mucho De los villas y todo eso Pero solamente son de nombre Pero realmente por el pueblo No han hecho nada Aquí lo único Y otra cosa que tiene mucha fama Las empanadas Que usted ve que aquí hay una zona Donde hacen empanadas Entonces la gente Viene a comer empanadas Por acá este pueblito Los postres ¿Han escuchado hablar de los postres? Bueno a ver Resulta de X día Estamos aquí reunidos Toda la gente La acción comunal Entonces nos preguntábamos Que bueno Que a San Antonio ¿Por qué no le hacíamos Una viestecita? Que algo pues Que sobresaliera acá Entonces pensábamos Analizamos Hasta que una persona Un compañero Pues hombre Aquí se vende mucha empanada Hagámosle que sea La viesta de la empanada Y hace por ahí Esta creo que El vigésima quinta Y esta de la empanada Entonces Desde ahí se hizo Vamos a hacer la fiesta de la empanada Bueno se hizo la fiesta de la empanada A nivel regional Ya después Se fue A nivel departamental Y ya es a nivel nacional Ya se internacionalizó Las fiestas se hacen Prácticamente son Sábado, domingo y lunes Empiezan desde el viernes Con la inauguración La armada de carpas El tablado Y todo eso Viene el señor alcalde Y abre pues Abre las fiestas Vienen Traen conjunticos buenos En este momento Para este programa Tenemos La Para el sábado Tenemos un programa Que viene Raúl Santi Fausto El domingo Viene El Fruco y sus tesos Los de Yolombó También se hacen actividades Aquí en el parque Fútbol callejero Pues se juega ajedrez Se juega ping pong Y así sucesivamente Joaquín Castro No, Joaquín Castro Es una persona común y corriente Como cualquier persona Que usted vea por acá Hemos querido trabajar mucho Aquí en este En este corregimiento De San Antonio En este pueblito Pero desafortunadamente Nos no dejan trabajar ¿Sí? Uno quiere promover algo Decir Vamos a hacer esta cuestión Vamos a organizar esto Vamos Tocamos puertas Vamos al municipio Y todo eso Entonces Uno sabe que En esta cuestión Esto es un trabajo Muy, muy desagradecido ¿Por qué? Porque somos Se llama muchas personas Se convocan asambleas Pero siempre quedamos Los ocho O ocho Diez mismas personas ¿Cierto? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Uno trabaja Uno Uno saca su tiempo Pero A uno lo escuchan Uno habla Pero realmente Cuando Cuando ¿Cómo le dijera? Cuando realmente Uno ya Ha hablado Uno se cansa De hablar Y todo eso A uno lo escuchan Pero todo se lo lleva el viento No, realmente Por el pueblo Se hace muy poco O sea Uno ¿Cómo le dijera? Uno hace el esfuerzo Entonces ¿Qué pasa? La gente dice No, aquí hay un consejo comunal Pero no sirve para nada Es que una cosa es decir No sirve para nada Pero entonces Si no creen Que uno sirve para nada Pues métase en usted Y trabajen ustedes ¿Cierto? Porque es que una cosa es decir Y otra es hacer San Antonio Es en un 80% Sector comercial Es figura Que hoy en día Vemos en este sector Personajes típicos Como Chepa Hacen parte De los atractivos De San Antonio De Pereira Hay gente Que Gente que no le gusta Que yo me ponga este traje Es que porque Allá en Alemania Pasó muchas cosas Entonces yo me lo Yo me lo pongo Para no volver Para no volver A eso Para no volver A lo mismo Porque eso Es una cosa muy horrible Yo vengo aquí mucho Porque aquí Todo Aquí todo el mundo me quiere Como personaje Del Oriente Antioqueño Y gobernador de Confama Y a la gente Le gusta que yo venga Con un traje distinto aquí Porque es que aquí No toman mucha foto Ha tenido Ya tuve una entrevista Con Uribe esta semana Me vestí como José María Córdoba Tengo por ahí Tengo por ahí Trescientos Trescientos Trajes de cada país Son muy bonitos Porque hay que contar Detalle por detalle Traje por traje Como el alemán Como el escocés Como el de Como el de Francia Como el de José María Córdoba Como el de Chocolovaquia Como el de Gardel Como el de Sandro de América Como árabe El polaco Hay muchos Este traje se presenta A los Alemanes Alemania Así se vestían Los nazis Ahoraños Porque es que Los abuelitos míos Aquí en Río Negro Eran muy elegantes Y esos eran Esos eran Los que mandaban Aquí en este pueblo Porque habían Unas leyes Que tenían que cumplirse Esas leyes Ya Ya se acabaron Claro Desde Desde la primera comunión Está empezando A vestir más y bien Que los de la casa No Los de la casa Ya visten así sencillos Y a mí Siempre me ha gustado La antigüedad Pues es que Usted se pone a ver Una película de cantiflas Como se vestía La gente de ahoraños Las mujeres y todo Eso Nunca pasa la historia Claro que ahora Hay cosas nuevas A uno ya no le gusta eso No me ha gustado Si no es la antigüedad No más Ha evitado todo el oriente Antioqueño Antes la reina Isabel Me mandó saludes De Inglaterra Chepa Lo felicito Por lo que hizo Le va a regalar Dos millones trescientos Pero en plata colombiana Tuve que ir Al aeropuerto A recibirlos ¿Sabes por qué? Porque es que allá en la casa Había una sirvienta Que se llamaba Chepa Entonces duró mucho Con nosotros Entonces nosotros Le pedimos el seguro Si de pronto le pasaba Alguna cosa Un accidente Y ella sacó la cédula Y se llamaba Chepa Y hasta que ya vendimos la casa Ya Allí en el alto de la capilla Porque es que Y entonces ya mi papá Fue el primer canicero Que hubo aquí en Río Negro Cuando era La Chirria Eso Mi papá Jairo Restrepo Cardona Adel Morríos Sosa Esos eran los primeros caniceros Y es que la vida De ahora años era mejor No sabía tantas cosas Como hay ahora Si mataron a Gaitán ¿Dónde no había matado a Gaitán? No había pasado tantas cosas Como hay ahora Pero como mataron a Gaitán Entonces ya vino Vino la violencia Vino todo El desempleo Todo Una vez estaba Con Palo Escobar Por ahí en una finca En Hacienda Map Por los que Me convió para una fiesta Y yo fui Pero la policía Me estaba jodiendo ¿Que por qué? Le dije No Él ha sido de aquí Del Tablazo Él fue un tipo pobre Cargaba aguamasas Hacía mandavos Pero ya se metió en eso Y ya Aquí Como el Parre de Flores Adelmo Ríos El Doctor Ríos Importantes Es que en el negro También se acabó La fiesta del zapato Era la fiesta del zapato Eso era una Y aquí la fiesta de la empanada Mejor dicho Aquí viene todo mundo Eso era una belleza Mandaban a hacer los zapatos Y no había tanta máquina Como hay ahora Todos lo hacían a mano La fiesta de la empanada Viene mucha gente De Estados Unidos De México Lástima Porque es que La fiesta de la empanada Son como cinco días Nomás De hacer toda la semana Es decir Viene mucha gente Esta pobre gente Que viene aquí Esos tolditos Que sacan aquí Yo me apunté Yo me apunté con el alcalde No me dejenlos trabajar Hombre Es que están trabajando honradamente No le están robando a nadie Por eso es bueno La pena de muerte Como Estados Unidos Así le dije yo Uribe Esta semana Él me conoce mucho a mí Porque Él me ha visto mucho En revistas Revistas de cromos Periódicos Me ha visto con El ejército La fuerza aérea La policía Modelos La radio Y Lo que leí a Río Negro El 20 de julio Mejor dicho No se lo ha Nadie Porque estaba Vestido como José María Córdoba La primera fila Y después me llevaron Para allá Para el cuartel De Juan del Corral Me hicieron un homenaje Me pusieron una cruz de Boyacá Que se la ponen Si no A los presidentes Y me regalaron Como 200 Y ahora Es que Telia Antioquia Telia Medellín Están encima de mí Porque no los llevo a la casa A mostrarle todos los trajes No No se puede Porque es que Yo tengo que pagar Lavandería La modista Quien me embole los zapatos Todo eso Eso es muy costoso Y estos trajes Tampoco se los regalan a uno Porque esta fue Una herencia Que recibí De un tío mío Que los compré todos Me gasté 80 en los trajes Y 50 en los zapatos Ahora si ya Con una entrevista Que Que me están haciendo ya Ahí la gente La gente Me mira bien Otra gente no Ya que vea Que como se ha visto El personaje de bien Que vea Como se ha visto De otro planeta Que vea Donde está el loco No Yo no le hago caso a eso Yo para donde voy voy Y yo le digo A todos los alcaldes Que pongan la pena de muerte Aquí en Colombia Así se acaba tanta cosa Es que meten un ladrón Y al momentico Ellos están a calle Diciendo lo mismo No va No va Por eso me gusta la antigüedad Va que cuando me ha visto De 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 El medio importante es, no, conversando con la gente bien y todo eso, a esta gente, a estos jóvenes de ahora que no vayan a coger ese vicio, se manejen bien. El vicio vino desde cuando estaba esa música de ro, desde esa vino el vicio, y yo no estoy de acuerdo tampoco con eso, y el Santo Padre tampoco está de acuerdo con eso, con lo que hicieron, es que ya se casan mujeres, se casan hombres, no, eso es muy feo, no, yo no estoy de acuerdo con eso, pues, olvídese. Un día normal, bien, voy por allá a la galería, trabajo, a las dos de la mañana, ya a las once ya me ven como un personaje en la calle. La primera entrevista que yo tuve hace 10 años fue con los niños, a los niños les gusta mucho ver estas cosas así raras. San Antonio, un barrio, un corregimiento y hoy un centro turístico y comercial del oriente de Antioquia. Gracias por ver el video. Gracias.